En nuestro segmento Nicas Migrantes les presentamos a Flor Urbina, un artista nicaragüense que durante tres décadas triunfó en Costa Rica en el mundo de la danza, el canto y la interpretación de la marimba y actualmente dirige el Festival Latinus en Estados Unidos. Katherine Estrada nos cuenta la historia. Flor Urbina, de 51 años, es un artista nicaragüense oriunda de La Reynaga, municipio del Departamento de León. A sus siete años, durante la guerra contra la dictadura somocista, emigró a Costa Rica donde se formó como cantautora, bailarina, coreógrafa, actriz y directora artística. Tiene más de 30 años de trayectoria artística y es considerada una de las primeras mujeres marimbistas de Costa Rica. Actualmente vive en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Flor, por esta entrevista. Muchísimas gracias, Katherine, a vos y a toda la gente del Confidencial por permitirme este espacio para poder llegar a todas las personas que de una u otra forma hemos salido de nuestra lindísima Nicaragua y que hemos también echado raíces en otros lugares. A los siete años emigraste a Costa Rica con tu familia. ¿Qué recuerdos tienes de tu niñez en Nicaragua? Mis primeros años fueron maravillosos, maravillosos porque recuerdo el calor familiar, la gran posibilidad que tenía de poder compartir con toda la chavalada allá en Malpaisillo, las sentadas frente al fogón de la abuela contando aquellas historias, todas las noches, toda la familia reunida alrededor de la abuela y del abuelo, escuchándoles aquellas maravillosas historias, bailando, cantando, reclamando poemas de Rubén Darío y esta es la parte tal vez que más me gusta recordar porque allí están todos mis inicios como artista. Eres cantautora, bailarina, coreógrafa, actriz y directora artística. ¿De qué manera ha influido tu origen nicaragüense en tu trayectoria profesional? Absolutamente todo lo que he hecho en mi carrera se debe a la fuerza que tengo de mis raíces nicaragüenses. En Costa Rica encontré muchísimas posibilidades para desarrollarme como artista, pero todo esto como migrante, como una persona que es arrancada de su tierra y llevada a otra, me da un sentimiento de nostalgia, me da una remembranza permanente sobre mis raíces nicaragüenses. Esto hace que yo empiece a escribir música que tiene que ver con esta historia de las personas que emigramos y es parte de lo que impregno en cada una de mis canciones, de mis espectáculos en general. Pero además me desarrollo dentro de lo que es el ambiente cultural costarricense utilizando muchísimas áreas, la danza, el teatro, la música, la producción, la escritura, en general las herramientas audiovisuales, etcétera, para poder hablar sobre algo importante. Todos y todas somos iguales ante los ojos de Dios y todas y todos tenemos los mismos derechos como seres humanos que somos en cualquier lugar del mundo que vayamos, no importa donde hayamos nacido. Luz de arriba, luz de abajo, ante los ojos de Dios, todos somos iguales hermanos. Flor, ¿cómo te iniciaste en el canto? Dicen que desde muy pequeñita ya tarareaba, me subían en la mesa, yo allí en la mesa empezaba a cantar la música de Carlos Mejía Godoy, música de Muchavilla, música de la que se escuchaba en esa época porque la influencia mexicana es muy fuerte en Nicaragua, y la música nicaragüense era pan nuestro de cada día. Cuando llegamos a Costa Rica, empecé en Estudiantina, luego en una agrupación musical que era del colegio que se llamaba el Grupo Experimental Napolitense, y allí empecé a tocar marimba, empecé también a escribir mi música y a participar en diferentes festivales de la canción. Ya después de allí vinieron varios grupos, vino el Grupo Almendra, el Grupo Yarabi, un grupo maravilloso con el que estuve con mucha gente también internacional. Ya después de esto, de hecho, participé en la primer orquesta femenina que hubo en Costa Rica que se llamó Las Ticas. Hubo una gran cantidad de actividad musical en mis tiempos de joven, pero también, al mismo tiempo, yo iba escribiendo mis canciones. En 1990 y tantos, santitos del 2000, ya empecé yo a cantar mi música como cantautora sobre mi realidad como nicaragüense en Costa Rica. Y allí fue donde empezaron temas como La Tencha, como El Sur de tus Fronteras, Agua Dulce y Pinol. Y pues, por supuesto, la canción que más conocen de mí en todo lo que es la población nicaragüense, que es La Flor del Sacoanjoche. A los 18 años creaste tu primera Academia de Baile Popular en Costa Rica. Luego abriste otras escuelas de danza, como Hip Hop Salsa Dance y Centro de Arte y Cultura Popular Curubandé. ¿Cómo recibió el pueblo costarricense tus iniciativas? Cuando empezamos con todo lo del movimiento de las Academias de Baile, nadie creía en este proyecto, absolutamente nadie. La gente me decía, es que ¿quién te va a pagar por enseñar a bailar? Sí, por aprender a bailar. Y era algo interesante porque nadie, ni en mi familia, creían que esto era posible. Entonces, con lo que yo tenía de dinerito, porque los grupos musicales me pagaban bastante bien, alquilé un lugar e hicimos la primera Academia de Baile que se llamó Hip Hop Salsa Dance. A partir de allí, gente de todo Costa Rica empezó a llegar. Posteriormente, con un espectáculo que habíamos realizado, con una gente que estaba en ese momento empezando a hacer algunas cosas con Baile Popular, se creó un proyecto que se llamó Merecumbe, yo me llevé a toda mi gente y allí empezamos con este proyecto. Mi hermana estaba allí, mi hermano también estuvo allí. Y ya después vino el proyecto Curubandé, que después de ocho años de estar con Merecumbe, hicimos nuestro proyecto Curubandé, que ya era un proyecto diferente. Ya mezclaba la danza, el teatro, la música en vivo y muchas cosas que me parecían importantes, que era el ingrediente siempre de los derechos humanos llevados a las tablas por medio del lenguaje del baile popular. Y a partir de allí tuvimos alrededor de 17 academias en todo Costa Rica. Hay muchísima gente que hoy por hoy sigue con estos diferentes negocios de academia, pero tenemos el gran orgullo de haber sido parte de la historia de las primeras academias de baile del país. También has sido jurado de varios reality shows en Costa Rica, como Bailando por un Sueño, Pequeños Gigantes y Dancing with the Stars. ¿Cómo llegaste a ser parte de ellos y de qué manera influyó esta etapa en el reconocimiento de tu carrera artística? Mi vida ha sido un antes y un después de los formatos de Teletica. Cuando me llamaron para que yo presentara mis atestados, mi currículo al canal, estaban llamando a las personas que teníamos en aquel momento mayor autoridad en la historia del baile popular en Costa Rica. Resulta que me llamaron para ser una de las jurados de Bailando por un Sueño. Yo no sabía la repercusión que esto iba a tener en mi carrera. Ya después de esto vinieron otros formatos, como bien decís, en donde trabajé en diferentes formas, como en Pequeños Gigantes, el reto centroamericano del baile, luego vino Dancing with the Stars, y otros formatos, como Nace una estrella, Tu cara me suena, etcétera, que han sido parte de la historia más importante de la televisión nacional en Costa Rica. Durante tu carrera has tenido oportunidad de presentarte en Nicaragua. La primera vez que me presenté en Nicaragua fue como bailarina. Esa vez fue hermoso. Mi hermana y yo íbamos bailando. De hecho, dentro del elenco, casi no iban costarricenses, íbamos gente de diferentes lugares representando a Costa Rica, pero éramos ella y yo como nicaragüenses. Mira, desde que pasamos la frontera, no paramos de llorar, no paramos de llorar. Bailamos llorando. Fue maravilloso la gente cuando supieron que ella y lloramos nicaragüenses. Era para la inauguración del malecón, de hecho. Y resulta que nos sacaron, nos dijeron, ellas dos son nicaragüenses. Decía, ah, una cuestión lindísima. Llorábamos y llorábamos y llorábamos. Para ese entonces, mi hermana y yo fuimos a Nicaragua. Por primera vez, después de muchos años de haber salido, en el 2004, tuve también la gran dicha de volver a Nicaragua como actriz. Yo ya sabía que habíamos llegado a San José. Claro, el frito Josefino, la calidez de la gente, nos robaron las maletas. Después llegué nuevamente a cantar en la Ruta Maya con Juan Solórzano. Mi música, ya mi música como compositora nicaragüense. Llevé Flor de Sacuanjoche. En esa ocasión tuve la gran sorpresa también de que algunos ballets fueran viendo mi música como una gran posibilidad de incorporar esta música en sus repertorios. Y fue la gran señora Aité Palacios, la primera que me acompañó en Tarima, pero además de eso empezó a dar a conocer la flor del Sacuanjoche. Posteriormente ya fui con Carlos Mejía a la Casa de los Mejías. Estuve por allí pues ya haciendo más cosas con otros cantautores nicaragüenses. Ya Carlos me empezó a dar a conocer un poquito también allá en sus programas. Y posteriormente volví a Nicaragua ya a grabar con los de Palacaduina. Ahora estás viviendo en Estados Unidos desde hace dos años atrás. ¿En qué estás trabajando actualmente? Acá yo vine con una visa o uno que es una visa para artistas con ciertas características. Como mi gran recorrido en los programas de televisión ha sido de tanto peso, acá principalmente me he dedicado a lo que es la parte coreográfica y también la parte de enseñanza del baile. O en el caso de acá específicamente, no solamente los bailes latinos, sino que de lo que se denomina el ballroom, que es baile competitivo. Y actualmente estoy también trabajando en el ballet de Sarasota, que es una organización muy importante acá en la Florida. Pero ahora en abril arranco con un proyecto maravilloso, que es el de Latinus. Latinus es un proyecto en el que este año se van a realizar diferentes tipos de actividades, pero hay un festival muy importante que vamos a realizar en el marco de la herencia y el orgullo hispano. En este momento ya estoy haciendo varios tipos de actividades alrededor de la danza, como investigadora, como coreógrafa, como bailarina también y como profesora de baile. Pero a partir de abril yo tengo esta maravillosa oportunidad de poder realizar este festival que va a dar mucho de ese ingrediente que trajimos de América Latina acá a los Estados Unidos por medio de nuestra cultura. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. Gracias. 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 Gracias.